espero que se encuentren muy bien de salud bienvenidos a mi canal MicaTleya primero que nada pues gracias a dios estamos bien y espero que también ustedes se encuentren muy bien y un saludo muy especial aprovecho este vídeo un saludo muy especial para una suscriptora que está en el canal para Carmen Ramos un saludo muy especial para ti espero que se encuentren bien con su familia y muchas gracias bueno pues hoy voy a hacer un trasplante de orquídea es una Phalaenopsis no sé el color de sus flores qué color sean no lo sé solamente tengo esta orquídea que llegó a casa pero para hacerles el vídeo más corto lo único que hice fue quitarle el sustrato que traía y tiene esta varita seca que la traía y la se la corte y solamente se lo dejé a este tamaño para poderla sujetar para hacer el trasplante y les voy a mostrar las raíces que tiene esto es todo lo que tiene la orquídea el sustrato se lo se lo quite hace unos días y solamente la tengo a este bueno pues sin sin sustrato para que pudiera este cicatrizar las las raíces por si las lastime cuando le quite el sustrato y ayer le coloque un poco de agua y todavía tiene sus raíces este húmedas un poco y ahora pues voy a hacer el trasplante y pues les voy a enseñar cómo es que yo lo hago nada más tiene dos hojas y pues espero que pronto se recupere miren miren las hojas están un poco un poco deshidratadas pero yo tengo mucha confianza que que pues se va a recuperar y lo que esta es la base donde venía ya la tengo bien lavadita bien desinfectada le coloque un poco de cloro cuando la lave cloro con jabón y pues quedó muy limpiecita y les voy a enseñar el sustrato que vamos bueno que le voy a colocar es corteza de pino y cáscara de coco y aquí están las piedritas estas piedritas que le voy a poner en la base abajo para que puedas detener este peso y no se caiga lo que es este la plaza la macetita esas son las piedras de construcción que voy a utilizar son de tamaño mediano son mediano y ahorita veo si en caso de que le ponga yo carbón vegetal es muy poco lo que se le va a colocar ahorita veo si si se lo voy a colocar o no pero eso es lo que lo que voy a utilizar con ella nada más ahora y también voy a utilizar lo que es este este tutor para sujetarla de acá del de la ramita floral que está seca y una pinza de estas para poderlo sujetar bueno pues vamos a comenzar voy a quitar la orquídea falenopsis que no sé qué color de flores sea espero que sea un color muy bonito o que no tengamos aquí en un en mi hogar porque pues tengo muchas repetidas ahora le vamos a colocar este las piedritas aquí para que se acomoden las piedritas bien se se asienten y queden muy bien ahora le voy a colocar un poco de sustrato ahí está ahora vamos a poner lo que es la planta no le voy a colocar lo que es el carbón porque he decidido dejarla este solo con el sustrato con corteza y voy a tratar de poner esto ahí el que va a sujetar a la planta pero para eso tengo que ponerle la pinza y voy a dejarla centrada en medio en el centro ahora lo que voy a hacer es colocarle sustrato el sustrato para que empiece a adaptarse pronto 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 espero que se se me adapte al nuevo sustrato aquí como tienen lo que son las raíces muy pequeñas entonces no tiene donde abrazarse entonces lo que uno va a hacer es colocarla y colocarle el el sustrato como que artesanal tiene que ser todo para que se puedan ir colocando bien pues los el sustrato el sustrato y quede apretadita y no quede este afloja así así esta es mi estilo y pues todas las orquídeas la mayoría de orquídeas que tengo son rescatadas porque porque las encuentro este ya casi deshidratadas y lucho para poderlas este salvar y si pues la este ustedes han visto en el canal todas las orquídeas que pues que tengo y que son rescatadas las conocen y los que son nuevos llegando a este canal pues bienvenidos bienvenidos y y pues muchas gracias muchas gracias por el apoyo a este canal estoy muy contenta muy feliz porque cada día este canal pues pues va creciendo y eso me hace muy muy feliz porque este pues tengo nuevos amigos este que ven mis orquídeas y eso me da mucha alegría mucho gusto de que de que personas de diferentes países estemos en contacto a través del amor a las plantas bueno así es como esto está quedando nuestra orquídea y como todavía sus raíces estaban lo que es un poco húmedas yo las voy a lo voy a y esta orquídea como nada más tiene solo corteza entonces le voy la voy a regar cada cada cinco días miren así es como quedó ya ya el sustrato colocado y la plantita y la plantita la plantita quedó sujeta porque como está este abrazadito lo que es la ramita floral con el tutor entonces la plantita no se va a mover y va a quedar estable y eso la va a ayudar mucho 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 para que pronto se recupere empiece a brotar hojas nuevas raíces nuevas y también vamos a colocarla bueno yo la voy a colocar en un lugar donde tenga suficiente luz para ella porque a ellas las encanta la luz y y lo único que voy a hacer es este pues darle cariño cuidados y pronto pronto tal vez muy pronto nos regale una varita floral muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias saludos para todos un abrazo a la distancia y nos vemos hasta el próximo vídeo y que dios nos bendiga siempre siempre a todos y a cada uno cuídense y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima